El día de hoy nos pusimos el casco para vivir una de las experiencias con más adrenalina aquí en Peña de Bernal. Hablamos del tour de motocicletas. ¡Acompáñenme! Imagina recorrer las faltas del tercer monolito más grande del mundo al mero estilo queretano. Y es que si te gusta la adrenalina, los animales y las experiencias a cielo abierto, seguro que Peña de Bernal es para ti. Localizado en el municipio de Sequielmontes, en el estado de Querétaro, este es sin duda una experiencia única. Así que alista tu sombrero, bloqueador y una gorra porque hoy te contamos cuál es la manera más divertida en lo que a observar el enorme monolito se trata. Seguro que el tour en Cuatrimoto es para ti. Este tour lo puedes tomar a 5 minutos del centro y el recorrido incluye un paseo por las principales calles de la ciudad en una caravana de la que sí o sí sales con nuevos amigos. Nuestra primera parada fue en la Capilla de la Santa Cruz, recinto que data de 1715, un punto súper importante para la comunidad, ya que cada 3 de mayo se hace una romería para bajar la cruz de la Punta de la Peña, que al finalizar la fiesta tienen que volver a subir entre 5 fieles llamados escaladores. ¡Qué cansado, ¿no? Y para que no pienses que ya se me zafó un tornillo, mejor continuamos, ya que la segunda parte del recorrido te acerca más a un panorama silvestre. Aquí es mejor que tomes distancia si no quieres terminar enterrado. El recorrido termina al llegar al mirador que se encuentra en la base de la Peña, pero todavía falta el regreso. Recuerda que existen muchas maneras de llegar allí, como el tranvía turístico o qué tal un recorrido a caballo. No cabe duda que Peña de Bernal no deja de sorprendernos. Así que no te puedes perder esta grandiosa experiencia aquí en Peña de Bernal. Reportado para Expresa TV, Antonio Álvarez.